Hoy con nosotros, ya lo hemos estado mencionando hace rato, haciendo unas previas también, mi querida Bali. Así es. Vuelve, otra vez, aquí en la cabina de Abla Causa, por supuesto en la cabina de Asisena. Ahí lo conocemos ya, porque reparte chocolate por todos lados. ¿Quién no lo conoce? Obvio, que sí. ¿Quién no ha escuchado sus canciones? ¿Quién me ha repartido chocolate? ¿Quién no ha enamorado repartiendo chocolate también? Mi hermana, no hagamos esperar mucho de este invitado, que hoy está el gran JP, ¡Chapaco! Ay, 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 mi gente, la garibeña, habla a causa. Dale, mil, ¿no? Dice, dice, dice. Esa chorí me salió picúa, esa pesa la maté en la playa. Lo hicimos como quiera, traigo el agua. Ahí se estamos a estar. Yo, tú dices. Toma, que 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 toma. Vamos allá. ¡No! Yo lo veo acá como está, lanzándose unos pasitos chiquitos y digo, ¿cómo le hace, de verdad? ¿Cómo tanto talento? Chocolate, chocolate, peruano, chocolate, cacao peruano. Con eso se nace, nomás. Ay, 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 ay. Y faltaba la lengüita. La lengüita, claro. Es un paso importante. Si yo tuviera que enseñar un tutorial de reparto, junto a ti, la lengüita es primordial. ¡La lengüita! La picardía, la picardía, la alegría. Ahí estamos hoy con nosotros, J. Pechabaco, en la cabina de la caribeña, Sisoni, que gusto que nuevamente regrese por aquí. Y hoy con la Bali Balilón, después, con primera vez, su primera vez en J. Pechabaco. Es su primera vez contigo. Sí, bueno, sí, sí, sí. Acá lo hemos estado conociendo, he estado conversando un poquito con él. Lo hemos estado conversando un poquito, lo hemos estado conversando un poquito y qué bueno, qué bueno conocerte. Es su primera vez acá en Estranina. Es su primera vez con un chocolatero. Ay, ay, ay. Pero Baila de la Patata, bien Bali Balido, por si acaso, no la vais a retar ni nada, porque es una bailarina profesional. Sí, justo estábamos viendo y, pero bueno, vamos a ver. Ok, mira, 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 empezamos mal. O sea, yo acá diciéndole que eran talento para la música, que qué bueno que te esté yendo bien. Mira esos pasitos y me dice, no, tú para el baile. ¡No! ¡No puede ser! Poquito a poquito vas a agarrar tu chocolate. Claro, espacio nomás. Un queque, no, gigante de chocolate, porque a ella no le hace falta un chocolatito, sino toda una bandeja completa. ¡Hala, mía! ¡Bienvenido, J.P.! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¡Está el Perú, te está escuchando, mi hermano! Oye, de verdad que contento, feliz a todos los oyentes de Garibeña, aquí en Habla Causa, este lindo programa. De verdad que contento, trayéndole novedades, trayéndole cositas nuevas y contento de estar con todos ustedes aquí. Cuéntanos qué nos traes ahora. Queremos todos los causitas, escúcheme, me están alocando porque quieren saber cuáles son esas novedades. Bueno, primero, que estamos ahorita promocionando el nuevo tema, Buscando Money, que está sonando durísimo. Quiero agradecer de verdad a toda la gente, a toda la gente, a todo el público, que en cada concierto que va me pide la canción. Ya está un millón de reproducciones en canal de YouTube, en Spotify, subiendo como la espuma. Y estamos con un nuevo tour, un nuevo show, un nuevo show. ¿En dónde va a ser ese nuevo tour? Este nuevo tour comienza desde ya, aquí en dos semanas arrancamos con este tour nuevo. Nos vamos para Europa y termina en Japón. El tour Buscando Money. ¡Japón! El chocolate peruano ha llegado hasta Japón, imagínense. ¡Qué más es internacional ese producto que te pasa! ¡Escucha! ¿Cómo dice? Te lo niego si tú me interesas. Es que yo soy el chocolatelito para tu consumo. Dime a dónde hay party que hoy. Dime a dónde es que yo me sumo. Es que yo soy el chocolatelito para tu consumo. ¡Toma, toma, toma, toma! Dime a dónde hay party que hoy. ¡Dónde! Dime a dónde es que yo me sumo. ¡Oiga! Porque tú y yo haciéndolo. Porque dime, bebé, ¿qué vas a hacer? ¡Imagínalo! ¡Ahora, ahora! ¡Money! ¡Oiga, money! ¡Oiga, qué qué es! ¡Qué es! ¡Ando buscando money! ¡Pipa, comprame una casa, me firme la Sony! ¡Ando buscando, manifestando, manifestando desde ya! ¡Ando como 500 por el espre, güey! ¡Nadie me dice nada porque soy el rey! Yo voy a donde quiera que tú vayas. Ven, ven, donde quiera que tú vayas. ¡Pa' la piscina o pa' la playa! ¡Pelea! ¡Y no me tires la toalla! El chocolatelito para tu consumo. Dime a dónde hay party que hoy. ¿Dónde? Dime a dónde es que yo me sumo. Y busca a tu una amiga pa' botar un poco de... ¡Qué rico! El chocolatelito para tu consumo. Dime a dónde hay party que hoy. Dime a dónde es que yo me sumo. ¿Cómo estamos, cómo estamos, Dani? ¿Cómo estamos? Estamos activos, partiendo todos los países. ¡Causa! El repastero peruano. ¡Ahora tu chocolate! ¡Ahora ya vamos! ¡Chao! ¡Pobres, pones! ¡Pueso! ¡Pobres! ¡Ana se quemó! ¡Jovem, mira! ¡Ana se quemó! ¡Segúntame! ¿Quién, quién? ¡Ay, que tú y yo! ¡Haciéndolo! ¡Ay, que dime, debe! ¿Qué vas a hacer? ¡Inaginarlo! ¡Qué, qué! ¡Ando buscando, money! ¡Habla, causa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ando buscando, money! ¡Qué rico! ¡Pico, chela y toni! ¡Ando buscando, money! ¡Oye, money! ¡Oye, gas! ¡Ando buscando, money! ¡Y pa' comprarme mi casa, me firme la Sony! ¡Algún día, papi, cómo tiene que ser! ¡Tire el peso de esta money, por favor! ¡LSJP, chamaco! ¡Siempre! Hay que buscar su money siempre, el peruano siempre buscando su money. ¡Así es! Imagínate que se va a ir hasta Japón solamente para recibir esa más money y firmar el contrato ya con la Sony. ¡Le está pidiendo la canción! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Me has hecho ahorita un show privado y he dicho, quiero ir, llévame contigo al tour, por favor. Estás invitada, estás invitada, empezamos el nuevo tour ya, pronto a la nueva fecha, de verdad que este nuevo tour se viene con un sorprendente show. Hemos cambiado el cuerpo de baile, hemos integrado nuevas coreografías. Quiero agradecer a Patricio Quiñones, que es el... ¡Su coreógrafo! ¡Su coreógrafo! ¡Buena, Pato! Y tener a Pato como tu coreógrafo es también un puntazo, porque es súper talentosísimo, imagínate que ha bailado con Daddy Yankee también. De verdad que yo he agradecido por el talento, por la buena predisposición, aparte que se ha integrado al team, un amigo que he conocido espectacular y ha puesto todo su conocimiento para que este show rompa esquemas. La rompa, y me encanta, me encanta que igual estés muy enfocado también en ti, en que todo tu proyecto siga creciendo, a pesar de que aquí estás sonadísimo. Sí, sí, seguimos, seguimos, seguimos luchando, seguimos buscando mones, nunca hay que parar. ¡Claro, de eso se trata! De eso se trata, yo sé que me igualo a todos los peruanos que el día a día salen a luchar, a vender, en su emoliente, no sé, a recurciarse, a tachar. ¡Los chocolates, los chocolates! Los chocolates y todo eso. ¡Claro, de verdad que sí! Y este tour vamos a llegar a todas las ciudades que no hemos llegado, como te contaba, Ali. Así que atención a todos los empresarios que tenemos novedades y tenemos mucha accesibilidad para poder llegar a hacer las provincias que no hemos hecho. Correcto, es que no solo eres en Lima, ¿no? ¿Verdad, JP Chamaco? Ahora te puedes extender por todo el Perú. Sí, nos vamos a ir a todo el Perú llevando este nuevo show. ¡Bien! Así que un show único y guanable, con sorpresas, de principio a fin, es espectacular. No, y yo les voy a dar un adelanto aquí caleta nomás para todos los causitas. ¿Qué vas a hablar? Que donde esté JP Chamaco, agárrense porque una o dos horas antes va a estar por ahí, por las calles, ¿qué sé yo? Así que... Repartiendo chocolates. Ahí le dejo la noticia que me ha dado en privado y que me está mirando con cara de calle, ya no cuentes más, por favor. Es que JP Chamaco cada vez que viene por acá siempre trae cosas... Pero no lo quiere decir el todo, ¿sabes? No, 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 sí, se ha que decir... La puntita nada más, la puntita nada más. No, hay que decirlo, a veces los artistas solamente vamos para los shows. Yo en este tour voy a tener más contacto con el público, quiero estar con... Por ejemplo, si voy a Arequipa, voy a estar en el mall de Arequipa, voy a hacer mecan grit, voy a estar en contacto con mi público repartiendo chocolate, llevando un poquito de MERS, gorritos, politos, compartiendo con mi gente linda. Eso es lo mejor, eso es lo mejor y me gusta bastante también, eso admiro. Bastante de que quieras involucrarte más y conocerlos, sobre todo. ¿Quiénes son los que están escuchando y bailando tu música? Eso, eso, más que todo tener ese contacto con el público, mis señores, que quieren de verdad. ¿Cómo los llamas? ¿Tienes algún nombre con ellos? Mi repartero. Mi repartero. Mi repartero, mi chocolatero, mi chocolatero. Mi chocolatero. Claro, obvio que sí. Mi chocolatero, mi chocolatero. Entonces prepárense para estar junto a J.P. el chamaco, su artista, sí, lo tendrá frente a frente. Ya volvamos a ver un escenario gigante al fondo, si no va a estar pegadito a ti. Le vas a poder tocar la uña del dedo meñito, imagínate, imagínate, tú te has visto tú eso, nadie, nadie. Así que por favor muy atentos a donde estén, atentos a sus redes sociales porque va a estar publicando a dónde va a estar yendo en cada ciudad que se presente. Así es, así que atento a toda mi linda gente que quiera tener ese contacto, alguna foto, algún video. Vamos a estar en todas las ciudades haciendo un poquito de ese cariño, ese contacto con el público. Hasta en Japón, con los chinitos también vamos a... A los chinitos lo vamos a poner a bailar, reparto a los chinitos. Yo creo que sí lo logras, ¿ah? Mira, si a mí me va, ya me está haciendo bailar el chocolateo ahí, imagínate a ellos. Nos faltan los chinos porque las europeas ya bailaron ya. Ah, ¿tienes alguna anécdota ahí con alguna europea? Estuvimos en el centro de la plaza de Madrid y estábamos bailando y se acercaron unas europeas, españolas, españolas. Españolas. A bailar reparto, le di un poquito de clase de reparto y salió un videazo que se fue viral. ¡Qué ché! Así que en Europa ya saben que en Perú hay un buen chocolate y se llama JP Chamaco. Entienden que las cosas orgánicas funcionan y salen pero bien bacanes, ¿sabes? Si te funcionó eso, hay muchas cosas bonitas que se vienen más adelante, JP Chamaco. Vamos a irnos a la pausa comercial y regresamos hoy con nuestro invitado especial, el imbatible, el único, el indestructible, el repartero de chocolate, JP Chamaco. ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Que salga el sol! ¡Chau, chau, chau! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ando buscando 돈! ¡Ando buscando 돈! ¡Ando buscando! La pueden buscar ustedes en las redes sociales. Por el gran JP Chamaco en su página oficial. ¡Jota, P! ¡Vete! ¡Vete! ¡Sabes, mira quién soy yo! ¡Ram, pam, pam, pam! ¡Ahuya, mi loba! ¡Con el o'nao, o'nao! ¡Ram, pam, pam, pam! ¡Dame la tuleite! ¡Dame la tuleite! ¡Ram, pam, pam, pam! ha llegado un momento que quiero saber que he visto muy pero muy distraída con jp chamaco con esta pregunta estaba ahí chismeando con él y sobre todo porque como me acaba de contar que él es del signo de sagitario me imagino que ya está de mente está lo que es el propuesto jugar con él algo a ver si roly me acompaña a ver vamos a darle entonces yo nunca nunca con jp chamaco vas a hacer esas cosas a él y no le hagas esas cosas de vergüenza que no es prohibido decirme que no porque si no es una loba disfrazada de oveja hermanos no no todo lo que habría es oro debajo es saca saca hay una mujer implacable es una rubí quiero seguir conociendo pues entonces qué mejor que con un jueguito ahí para para saber está bien está bien ok empecemos lo siento jp chamaco hoy vas a estar en nuestras manos preguntas que tiene preparada la bali balilón pregunta para jp chamaco vamos sus antiguo este bali dale roly por favor no me pongas con jp ahorita no él no sabe de qué está yo nunca nunca he bailado un rico reparto chocolatero para enamorar a alguien para gilirme a alguien jp chamaco jp chamaco tu turno yo nunca nunca he tenido que no sé yo nunca nunca en un concierto me he quitado el polo ya saben causitas atentas y reparteras como nunca nunca he quitado el polo no nunca nunca en un concierto me he quitado el polo ya saben causitas atentas y reparteras como nunca se ha quitado el polo es momento de quitarse lo que no estar de la vida con la próxima presentación ahí le quitamos el polo estamos en europa en japón allá por encima allá vamos allá vamos allá vamos allá para todas las autoridades para la que le quita el polo a jp chamaco yo nunca nunca le dedicado uno de mis temas alguien alguien con el que ya no me hablo en estos momentos yo nunca nunca regresaría con mi ex con el pensamiento y empezó por ese lado ya nos estamos yendo a otro lado nunca 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 he pensado en mi ex estando con otra persona en serio yo nunca nunca te sería infiel válido eso vale mira cómo se ríe déjame 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 ame pestañitas por favor vali ame pestañitas eso me gusta carajo ya me va acá viene acá viene la parte te voy a te voy a dar contesto si la parte más difícil déjame acá viene la parte donde me comienza a florear y a mentirro déjame decirte que es el día de hoy vali vali long hasta el día de hoy ya fuiste porque me voy con jp chamaco O sea, a mí me quieres cambiar por cualquier cosa Es que JP de Chabaco es un chocolatero, es un chocolate gigante Entonces me quieres cambiar por él Yo le digo, yo te cambio por un pollito, pero por un chocolate Cambia por cualquier cosa JP, defiéndete pues Dime nomás tú, también, lánzame ahí mi chiquita Yo nunca, nunca Avali, ¿cómo les dices? Con cualquier cosa Insisto Perdóname, perdóname, lo que pasa es que cuando me pongo celosa Sale mi lado tóxico y no pienso ahí lo que estoy diciendo Ninas a la carga, por favor, Ninas No, no te preocupes, no te preocupes Rolly te está floreando No, no, no A ver, tú como hombre Como hombre peruano que los conoces a más o menos a los infieles ¿Qué? ¿Lo escuchas decirme ese tipo de cosas y tú qué dices? ¿Me está diciendo la verdad o no? A Rolly, Rolly se le ve, se le ve Se le ve que tiene buenas infecciones Ah, ves, ves, ¿tú crees que yo te haría daño, Bally? ¿Tú crees que algún día yo te haría daño? Dímelo ¿Cómo se? Mira, me estoy lagrileando, hermana Es que no veo las gotas que caigan sobre la mesa Cuando el invitado es J.P. Samaco Tienes que cantarle, fue algo romántico ¿Cuál es tu canción más romántica? La más romántica Tengo, tengo unas canciones bonitas A ver, cantate un poquito, por favor Algo de... a ver ¿A Pamela, a Pamela o...? A Pamela, a Pamela, a Pamela Para escuchar su... A Pamela, a Pamela A Pamela, va Espérame, que me voy a preparar bien En estos momentos J.P. me va a... Bueno, va a dedicar una canción romántica Me estás comprometiendo, hermano No, 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 va a dedicar... O sea, para ti, para que tú me la cantes Para que me la dediques Pues te está ayudando, Rolly, agradecele Ah, bueno, vamos, 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 J.P. Espérame, espérame, que voy a... Te voy a cantar una canción... Una canción chévere Ok Que dice así, este... Del maestro Gilberto Santa Rosa Haytos Que lo hago también en... En reparto ¿Ya? Y dice... Eh... ¿Qué hay...? Espérame, déjame acordarme la canción... ¡Qué, qué, 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 qué. Qué pasa acá, qué, 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 qué pasa acá con mi sanitario Y me diga... Esa buena otra, guay Cómo se olvida Ay, 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 ay Cómo te arranco para siempre El amor del corazón Que alguien me ayuda se me hace urgente, ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor, y busco a alguien que me quiera por siempre, y que sea en realidad como soy, ese alguien que me dé su cariño, ya que sea quien de a mí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡J.P. Chamaco! J.P., qué linda voz tienes, qué linda voz tienes. Tengo mis canciones de reparto románticas también, así que ahí están todas mis canciones en mi canal de YouTube. ¡Un aplauso, J.P., le encantamos el corazón, le encantamos el amor! Así es, siempre hay que cantar también, o sea que todas tus intenciones vengas desde el amor, para luego ser muy agradecido con todo el éxito que se te viene también. ¿Y qué tienes? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Es un concierto chévere, mi show es chévere, porque nos metemos chocolate, nos metemos romántico, cantamos canciones de siempre. De verdad que espectacular, ya empezamos con este tour Buscando Money. ¿Cuál es la canción que te gusta cantar más? Esta acá. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como. Y hay un refrán que dice, páramelo, y páramelo, y dice, ni se elimina, ni se bloquea, se deja ahí para que uno vea cómo se supera. Tú también hiciste la figura, por eso mismo te cerré la puerta y ahora. Yo tu bandido, busco una amiga para buscarte mi amigo. El dos pa' dos, el dos pa' dos. Saludos a la gente de Tacna que mañana celebran su aniversario. Saludos para Tacna. Noventa y cinco años Tacna. Ahí nos están escuchando en estos momentos. Noventa y cinco añotes con Tacna. Y el día de hoy tienen evento de Serenata con Armonía 10 Corazón Serrano. Tienen también la presentación de David Sorosco y su grupo Nectar. Y desde luego estarán Papi y Lola del Rico de Asilón. Ahí nos estaremos esperando. Vamos a la pausa comercial con JP Chabaco. Hoy repartiendo chocolate aquí en la calle. ¡Lo vamos repartiendo! A ver y seguimos un pasito por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! Que me te ocupa ya no como. Dice un clavo, saco otro clavo. Eso depende de que tan buena es la madera. Ni se elimina, ni se bloquea. Se deja ahí para que vea uno como se supera. Tú te me citas la figura. Por eso me importa cerrar la puerta. Haciéndote la final la puta más dura. Y no tenía ni donde caerte muerta. Es que tú me tienes mal. Es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como. Que por tu culpa ya no como. Es que tú me tienes mal. Es que tú me tienes enfermo. Oye, que por tu culpa ya no como. Que por tu culpa ya no como. Que por tu culpa ya no como. ¡Sí! Volvemos con el gran JP Chabaco. Ya en la parte final del programa. Prepárense que ha venido hoy. Anda buscando, Mone. Mone, 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 Mone. Pausa, volvemos a la caribeña. ¡Si suena! Rolly, ha llegado el momento más triste. Y lo más penoso siempre. Y no, y fuera de eso es que ya no me van a enseñar a repartir chocolate. Porque Jota P me ha dicho que cómo le voy a decir eso. Ahora, ¿qué te va a enseñar entonces? No, ya no me va a enseñar nada. Nada. Ya me voy a quedar sin aprender. ¿Por qué? Porque por tu culpa yo lo... ¡Ah! Pero me culpas a mí. No, mentira. Ha sido en verdad increíble. Hemos estado conversando también detrás. Y ha sido bastante chévere conocerte, ¿verdad? Sí, de verdad, de buena manera. Me llevo una gran impresión de tu persona conocerte. Chévere. Tienes una buena vibra, una buena aura. ¡Esto! Lo importante es conocer un poquito más de la cultura que hace JP Chabaco. Imagínate, porque hay personas que no lo conocen. Y qué bueno que esté aquí en la radio para que pueda escuchar el material. Y todo el producto que él hace. Escuchen. Esto, por ejemplo. La gente dice, ¿qué ritmo es ese, no? O sea, JP Chabaco empezó a salir con este ritmo aquí en el Perú. Lo impuso y ya se adueñó de eso. La gente piensa que soy de otra nacionalidad. De otra, ajá. ¿De otro país? Soy peruano, señores. ¡Es peruano! ¡Más de Imperuvia! ¡Más de Imperuvia! Que vivan los artistas peruanos, la música peruana, la cumbia, la salsa. Que vivan todos los artistas peruanos. Y más, JP Chabaco ha ido a premiaciones también. Claro, hemos estado en los premios Hits. Y hace poquito les comento que vine de los premios Monitor en Colombia. ¡Monitores! Premio Monitor Latino en Colombia. Estuve por ahí en Medellín. ¡Vaya! ¡Calamba! Conociendo muchos artistas, conociendo la industria musical. Se vienen sorpresas también en Colombia, en Medellín. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué personajes más representativos que se van al extranjero! ¡Imagínate! De hecho, llevar un granito del país allá, representarnos para acá. ¡Así es! ¡Bien! JP Chabaco, éxitos para ti también. Gracias, gracias a todos los oyentes de la caribeña, de verdad. La casa que siempre me recibe. Yo me siento, cada vez que vengo aquí, me siento en casa. ¡Ay, qué divertido! Lo que hoy yo no traigo chocolate. No, no tra... No tra... No tra... No tra... Lo que pasa es que ya se me acabó el chocolate tanto repartido. ¡No! Imagínate todo lo que reparte, ya. Ya, se me acabó los chocolates, pero prometo regresar y traerles harto chocolate. ¡Chocolatito! Con Money. ¡Con Money! ¡Con Money! Están escuchando que va a regresar muy pronto con los chocolates y con la Money. ¡Con Money! Después... No importa, no importa si te olvidas el chocolate, pero la Money no trae. ¡Con Money! ¡Que no falten! ¡Gracias, JP! ¡Gracias, mi gente linda! ¡Los quiero mucho! Ya saben, pueden seguirlo a él, su presentación es que se viene. ¿Lo más próximo cuál es? Lo más próximo, mira, para así decirlo, porque no tengo la agenda, vamos a estar en todos los distritos. Siempre estamos en el fondo norte, en el fondo sur, en las discotecas, pero vamos a estar pronto por todas las ciudades del Perú. ¡Ajá, prepárense! Así que voy a decir los números de contrato. Vamos a elegir, eh. Los números de contrato para... Para el... Para el... Para los shows de JP, chamaco, el Tours, Buscando Money. Pero ya saben que también pueden estar atentos a su Instagram, ¿no? Que por ahí vas anunciando también todo. Sí, 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 vamos a estar anunciando por ahí. Es el 922, ¿no? 922... 922, 928... Tampoco se lo sabe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, es posible! Ahí viene. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Esto es para el tour Buscando Money, ¿ah? Buscando Money. El 922, 55, 98, 25. Repito, 922, 55, 98, 25. A toda mi linda gente de toda la ciudad del Perú, vamos a estar llevando este lindo show, este lindo tour Buscando Money. Así que todos los empresarios, shows accesibles para que puedan buscar su Money. ¡Anótenlo! ¡Anótenlo! Ya que está más que... Más que he dicho que va a estar por todos lados, así que... Correcto. Vamos a estar por todos lados. Hasta llegar a Europa, así que... Antes que nos veamos Europa y Japón, así que... Así que vamos a trabajar en Perú. ¡Para tu consumo! ¡No vamos a ver! ¡Bueno, Cowsita! ¡Ahora sí! De verdad, ha sido todo un gusto tenerte aquí. Espero que regreses pronto. Así es. Y conmigo también yo me voy ya con él. ¡Mañana, Bali! ¡Mañana! Me voy porque el día de mañana los vuelvo a acompañar a las 2 de la tarde, aquí, en tu horario favorito de Habla Causa. Ya saben todos, nos vamos despidiendo y diciéndoles... ¡Sí! Nos vamos agradeciéndoles y diciéndoles... ¡Chao, Causa! ¡Bailando, bailando, bailando! Oye, que dime, bebé, que vas a hacer, imagínalo. Ando buscando Moni. Oye, Perú. La caribeña, tú dices, si suena, buscando Moni. ¡Pico, chela y Toni! ¡Voy que bonito! ¡Voy que bonito! ¡Suscríbete!